A la hora de hacer las listas, digamos que el gordo sería ser eurodiputado. Ese es el gordo. ¿Por qué? ¿Por qué sería ser eurodiputado? Ahora te digo. Muy bien. Bueno, el eurodiputado se lleva 8.600, más 4.000 y pico al mes para tener ahí un servicio de asesoría. Por cada reunión, 400 euros y viajan en business, bueno, en fin, una bicoca, ¿no? Porque tampoco el trabajo es mucho, porque son tantos que hablarán el 1% o el 2%. Problema de por qué esto, siendo el gordo, hay muchos que no lo quieren y prefieren el segundo o el tercer premio. Porque está en Bruselas. Bruselas hace un frío. Ya. Mira, yo estuve en el año 86 para oponerme a la firma del Tratado de la Leche de la Unión Europea, que agarré a Morán por la pechuga. Sí. Cuando vendieron el sector lácteo, yo me fui a Bruselas y me colé en la reunión con un carnet falso de periodista, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero, Miguel Ángel, por favor. No había manera de entrar. Esto espero que haya prescrito lo que estás contando. Ha prescrito. ¿Cómo te cuelas el Parlamento Europeo con un carnet falso y encima de periodista? Bueno, porque yo tenía que entrar a decírselo. Ya veo, ya. Bueno. Yo lo tuve que hacer. Bueno. Vamos a continuar. Bueno. Entonces, Bruselas, a las 8. Sí. Bueno, aquello es... Joder, no hay nada. Un frío, una humedad. Me pareció una ciudad inhóspita. Tú, el Parlamento Europeo, le pones en Noja, en Cantabria, en Laredo, en Comillas, en Santander. A ver, por ahí, por Torremolinos, hay tiros. Sí. Pero, claro, Bruselas, joder, es que está muy lejos. Tienes que dejar a la familia. Qué frío. Se cena a las 8 de la tarde. Sí. No sé cómo aquí tampoco. Pagan bien, pero no es el gordo. Aunque económicamente sí. ¿Cuál sería el segundo premio? Por figurar Congreso de Diputados.